... Recibimos nuevamente como cada quince días, catorce días más concretamente, a Carlos Zaprea, que recordamos, para los no platenses, los platenses lo conocen bastante, para los no platenses es actor, editor, editor y poeta. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Hola Santiago, buenas noches, buenas noches Aliceto, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches. Un gusto, un gusto nuevamente, bien, bien acá, se van a escuchar de fondo algunas voces de pequeños, que son mis nietos que andan por acá, así que espero que se pueda escuchar mi voz, pero bien, por suerte es hoy. Por ahí debemos intervenir a ellos, y es importante, interesante. Sería bárbaro, pero el problema es que se les va a desdibujar un poco el programa, muy probablemente. Bueno, para hoy... Nos estamos anunciando que tenemos algunos problemitas de internet, pero seguimos adelante a pesar de todo. Bien. ¿Qué temas preparaste hoy para conversar con nosotros? Ya tenía preparado otro, pero la situación de estos últimos días me hizo repensarlo. Otro que será seguramente para alguna de las próximas, de los próximos encuentros, que tiene que ver con algo que trabajamos gracias a una iniciativa tuya, Santiago, que fue sobre la poesía palestina. Pero lo que sucede es que esta situación, esta nueva situación que se está dando en el sur, con los mapuches, con los originarios de allí, de la zona cercana al Mascardi, a Bariloche, me llevó a pensar en algunos encuentros que tuve con algunos poetas de origen mapuche, y particularmente con un libro que editamos hace muy poco, de un poeta y músico nacido en La Plata, que es Martín Raninqueo. Él publicó un libro, recientemente, en nuestra pequeña editorial, que se llama Keupu Guaría, el libro, que significa Ciudad Pedernal, y bueno, un proceso personal que le está llevando adelante consigo mismo desde hace bastante tiempo, y que tiene que ver con una recuperación y reconocimiento de sus raíces, lo está llevando a profundizar en el conocimiento, por un lado, de la lengua mapuche, por otro lado, de la cosmovisión que entraña. Y entonces, bueno, seleccioné algunos poemas de algunos poetas, tratando, bueno, de no extenderme demasiado, y voy a cerrar con algunos poemas de Martín más recientes, ¿no? El primero, el primero de los poetas es alguien que estuvo en la Ciudad de La Plata hace aproximadamente cinco años atrás, y que tuvimos la posibilidad de entrevistarlo, gracias a una cantautora chilena que anduvo por aquí también, y es un gran poeta, Premio Nacional de Poesía de Chile, de origen mapuche, y además de ser poeta es traductor, docente, etc. Se llama Elikura Chihuayláf, nació en Quechurehue, Chile, la zona araucana de Chile, en 1952. Voy a leer un pequeño poema de él que se llama Piedra. Las piedras tienen espíritu, dice nuestra gente, por eso no hay que olvidarse de conversar con ellas. Hay piedras positivas que las machi, los machi, ponen para que dancen en su escultrón, y hay piedras negativas que brillan como vidrios y sólo dan sombras de luz. La segunda poeta que preparé es una poeta nacida en Diadema Argentina, que es, así la llaman a una zona particular de Comodoro Rivadavia, Chubut, en 1961. Liliana Ancalago es docente, poeta, de una sensibilidad muy, muy especial, y bueno, voy a leer un poema un poquito largo, pero creo que merece la pena por todas las cuestiones que encierra. Las chicas de Cuyamén. Voy a honrar esta memoria que me avisa, que ya viene, en las ancas de mi sueño. Debo tener preparado el corazón y lo amaso en una mesa de cuatro patas. Traigo una mata, la doblo y cubro el banco, asiento, asiento, y mi corazón se pone laboreado. Soplo en las cenizas el aliento, mi nuevo en partido. Anciano, fuego, anciana. Despiertan, vengan a mirar a las chicas que vinieron de visita. Señoras parecen con cabello enrulado, con pintura en los labios. Señoras, les digo, para escuchar su risa en el tiempo que regresa. Allá, el día comienza a la misma hora siempre. El marido se pone el mameluco, los botines, y se trepa un camión, el de la empresa, y una se pone las zapatillas, y el pañuelo de sirvienta por hora, y camina hasta la casa central de la patrona. Y cada lunes tiene que estar almidonado, el guardapolvo de los hijos, y su poesía de memoria, y las tablas. El tiempo es un filo que cae sobre una, y te corta lo que sobra. Las palabras, el llanto, el mirar largo a tus crías, para que salgas, puntual y rendidora, hace el trabajo. Ahora se miran a la cara de mi abuela Petty, y el tiempo es un caballo que descansa en el potrero. Y yo que nunca pude manejar el tiempo, estudié para dar clases de cuarenta minutos, y me sobraban diez, o me faltaban cinco. Ahora escribo, eso se ve en mis manos, sin paspaduras, sin callos. No aprendí a carnear un capón, ni cuidé a un cordero guacho en el invierno. En las vacaciones de la escuela, nos estaba permitido el viaje, un trecho hasta la hilera de los Álamos, un infinito hasta el puente del río Caquel, hasta ver el azul que me volvía adentro, donde la mala sangre se aquietaba. Pasar el tramo de los teros y las agutardas, llegar a los abrojos y al neneo, a la huella seca, al ladrido de los perros, para verlos y verme. Ahora somos mapuche, indígena argentina, nos dijeron, también paisanas, pobladoras, araucanas, nos dijeron, pero yo sé que somos mapuche manzanera. Salimos juntas a mirar la quinta. Acá el murmullo de los árboles abre al mapusungún y hay que pedir permiso al dueño de la vertiente para andar por esta sombra. Acá Juan Meli se bañaba en el guiñoy y el pantú. Estas semillas de mayana mapú llegaron caminando después del futamalón del huinca perro, después de escapar a la montaña, después del arreo. Como animales nos llevaron, en chinchinales estaban aún despiertas cuando las subimos a las ancas de un caballo. Bien alisco era. Pequeñas, verdes y fragantes van y vienen las palabras con marido de alfalfas y manzanas. Regresamos al adentro. Agua del ojo de agua tomamos las mujeres en el mate que rueda. Está lavado el mate. ¿Cambio la hierba o lo ensillo nomás? Ahora, el tiempo es un peón que churrasquea en silencio en la cocina. Bueno, es un largo poema, pero creo que encierra muchas de las claves de lo que significa ser un originario, de lo que significa ser alguien marcado, como los negros, los morochos, o como se reconocen ahora muchos en nuestro conurbano, los marrones, pero además que arrastran lo que ya sabemos, una discriminación de decenas de años, una guerra mal llamada del desierto, y bueno, y aún hoy no sabemos, no supimos como nación reconocer su propia idiosincrasia, su visión del mundo, y corremos el riesgo de que se siga construyendo sobre ellos la imagen de un enemigo interno, la nefasta imagen de un enemigo interno al que exterminar. creo que se me acabó el tiempo, y en todo caso, si es así, Santiago, dejaría lo de Martín para algún próximo encuentro, o si no, puedo cerrar con un pequeño poema de él. y el cerrado con un pequeño poema y después te hago un comentario. Dale. Bueno, Martín, como dije en este libro Keupu Guaría, hay todo un recorrido por esa memoria que tiene que ver con su abuelo, que fue indio de Calfulcura. Calfulcura tenía preso a Catriel y bueno, y algunos de esos indios fueron engañados para que confiesen que se traía en manos supuestamente Calfulcura. y entonces Martín escribe este poema va a invadir porque tiene presa a su gente sirva más aguardiente Catriel que mi lengua si me dispara como una remita va a invadir por donde tú se echan el catre por donde volteamos la cabeza de los moribundos a que no entufé el barquero los cruce a juntarse con sus muertos. Fue este cacique segundo de Coluguay hoy aliado de los huinca el que dio aviso a Calfulcura para entrar sin permiso por la llanura de huesos como entra el curruf el viento que agita los cardos y el fuego el viento que arrastra semillas de libertad en el tolo de los prisioneros el viento pillo Catriel el viento traicionero el viento del pedernal que sopla en la boca del raninqueo. Lindo lindos poemas todos te cuento brevemente hace más de 30 años una vez lo escuché recitar poemas mapuches acá en La Plata al gran Carlos Carela que fue muy demotivo explicó algo el contenido pero lo recitó en no me acuerdo si completamente mapuche o o parcialmente pero eran hermosos poemas bueno te mando un abrazo y nos vemos el 20 de octubre a la misma hora bueno muchísimas gracias es un placer que estén bien un gran abrazo muchísimas gracias Carlos muy bueno todos los poemas que has recitado que nos has contado un gran abrazo un gran abrazo Gracias por ver el video.